Recibimos un subsidio y con ese subsidio tenemos una proyección para poder reacomodar bien las actividades y podemos dar más espacio físico a lo que nosotros necesitamos. Tenemos proyectado un piso que sería lo que es un gimnasio, que ahí entraría toda la clase de deporte y nos está quedando el espacio físico muy chico, así que bueno, la vamos a proyectar ahí. Me parecía que ya los clubes e instituciones estaban quedando muy abajo porque es muy poco el dinero que estamos generando en cotas sociales u otras actividades, pero bueno, una mano así es bueno hacer un buen emprendimiento y va a estar muy lindo, la gente, por lo menos barrial, va a volver al club, que eso es lo que uno busca, dirigiendo un club. Avellaneda informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.